Namaste, yo soy Berto Márquez y 10 minutos de yoga es mejor que hacer 0 minutos de yoga. Vamos a dar inicio, estás sentado sobre tus talones, inhalas, manos al cielo y exhalas, manos al corazón. Entrelaza tus manos delante de tu pecho, empuja las palmas hacia adelante, inhalas y quedas aquí con los brazos extendidos hacia el cielo. Inhalas. Inhalas. Bien, libera, brazos de Garudasana, antebrazo derecho pasa por debajo del izquierdo y tus manos se encuentran aquí al frente. Inhalas. Muy bien, libera, cambio de lado. Excelente. Libera. Muy bien. Brazos de Gopukasana. Muy bien. Brazo derecho viene al centro de tu columna y el otro brazo lo encuentra. Cambio de lado. Muy bien. Excelente. Muy bien. Liberas. Y vamos a hacer gato con la columna flexionada. Miro el tapete. Las escápulas viajan hacia afuera y hacia abajo. Muy bien. Perro mirando hacia abajo. Perro mirando hacia abajo. Pier derecho viene al frente. la rodilla izquierda aterriza atrás, entrelaza tus bracitos, alárgalos y variante de luna creciente. Bien, perro mirando hacia abajo y vamos a hacer el otro lado, pierna izquierda bien al frente, entrelaza tus bracitos atrás, extiende codos y vamos hacia adelante. Libera, perro mirando hacia abajo, pie derecho bien al frente, guerrero dos y guerrero invertido. Excelente, muy bien. Yo voy a usar un bloque, tú puedes prescindir de él. Mano derecha, pierna, toma pie derecho y elevas tu rodilla. Excelente, muy bien. Vamos a hacer el otro lado, guerrero dos y guerrero invertido. Bien. Toma tu empeine y media luna. Excelente, libera. Guerrero uno. Guerrero tres. Bien. Aterriza tu piecito atrás. y guerrero uno. Con el otro lado. Excelente, guerrero tres. Bien. Deshaces muy suavemente. Bien. Deshaces muy suavemente. Venga. Venga. Y ya. Deshazes suavemente. Apoya tus antebrazos en el piso, manos bien abiertas y hacemos una pincha apoyándonos de la pared. Y deshazamos suavemente. Deja tu cabeza a nivel de piso y balanza en la postura de niño. Lentamente eleva tu rostro, manos se vista al cielo y exhalas manos al corazón. Bien. Puedes apoyar, si quieres, tu coronilla. Apoya tus manos cerca de tus rodillas y eleva la cadera. Puedes quedarte aquí o traer tus rodillas sobre tus codos. Deshazes suavemente. Suavemente balanza en la postura de niño. Muy bien. Este episodio ha llegado a su fin. Muchísimas gracias. Nos vemos en los siguientes episodios. Yo soy Berto Márquez. Y digamos juntos. ¿Estoy bien? Namasté. Ok. Bien.